La tarde de este domingo un trailer se impactó contra 13 vehículos en el pueblo de Santa Fe, en Vasco de Quiroga de la Alcaldía Álvaro Obregón. El choque que dejó como resultado al menos a tres muertos y 13 lesionados fue a raíz de una persecución por parte de la policía puesto que el trailer habría sido robado. Asimismo, se presume que hubo una balacera durante la persecución puesto que hubo tres heridos por arma de fuego. En el lugar se encuentran servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como personal de protección civil para remover los automóviles dañados.